Vamos con un tema bonito, esto se llama Cuando te acuerdas de mi Al estilo Al estilo de Martín y de Macuch ¡Vámonos! ¡Habla relación! Ya, ya, no Se llama Cuando te acuerdas de mi chiquita ¡Eso! Me suena bonito, Juan, que suena bonito Cuando te acuerdas de mi Ella nos suspira el viento Y va a llorar el sentimiento Y me agarró un poco de ti Cantaré la canción Que me hace hirme en el pecho Y de un trago derecho Te recuerdo el corazón Cuando te acuerdas de mi Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El bien besando en ti ¡Vámonos! ¡Vámonos! Siempre, siempre vives en los pensamientos Cuando somos demasiado lentos ¡Vámonos! Y pienso en ti Solo en ti Eres De un modo que me gusta esconderme Que el lugar lo doble Y sentimiento duerme Junto en ti Junto en ti Vámonos Y eso es de la bolita, papá Y eso vaya bonito ese recinto, colega Vámonos Ciénsalo, papá, ciénsalo Y dice Siempre, siempre Hice mis pensamientos Cuanto tiempo me hago Si ha dado lento Pienso en ti Solo en ti Siempre, siempre Siempre vives en mis pensamientos Cuanto tiempo demasiado lento Pienso en ti Solo en ti